Esto que dice muchachos Ay, yo hace tanto tiempo la estoy esperando Y no me ha llamado y existe mi vida Yo hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no ha vuelto y ya no sé qué hacer Sueño con su alma y sus lindas palabras Que no se ha marchado porque está a mi lado Pero al despertar revuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla De mi entristecido el alma No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Ay, no he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Yo me moriré sin ella Si no regresa a mi lado Si no me mata esta pena Yo porque no regresa Si no me mata esta pena Yo porque no regresa Sé que en las mañanas traño su sonrisa Yo también extraño su suave caricia Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma Yo me moriré sin ella No vuelve más a mi lado Si no me mata esta pena Yo porque no he regresado Si no me mata esta pena Yo porque no he regresado Y hermanos y ordenados Orejas Amigos Para Gerson Y Máster Cabalca Los hijos de barrio Que lo queremos ¡Un abrazo! ¡Llega muchachos! ¡Pero que viva la vida! ¡Y que mueran los pesares! ¡Quito Conrado! ¡Hermados y empresarios! ¡Nos queremos! Otra primavera y su amor no llega Otra noche linda muy llena de estrellas Y me soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré yo aquí esperando siempre No pierdo la fe si se que volverá No pierdo la fe si se que volverá Dile Dios que regrese que su ausencia me ha dolido Que todavía la amo, que todavía no la olvido Ay, que todavía la amo, que todavía no la olvido Yo me moriré sin ella No vuelve más a mi lado Siéntome más a esta pena No, ¿por qué no he regresado? Ay, siéntome más a esta pena No, ¿por qué no he regresado? Sé que en las mañanas trajo su sonrisa Yo también extraño su sonrisa Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré sin ella No vuelve más a mi lado Ay, siéntome más a esta pena No, ¿por qué no he regresado? Y yo me moriré sin ella No vuelve más a mi lado Siéntome más a esta pena Dios, ¿por qué no he regresado? ¡Muchas gracias! Lo puedo tomar, increíble pero cierto